de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo también en coaching, por eso hoy nos acompaña el licenciado José Bermúdez, el director académico de Caracas Coaching. Y queremos información a través de nuestras redes sociales, nos piden información en cuanto a los cursos, los programas, las certificaciones que pueden lograr en Caracas Coaching. Muy bien Rafael, como te mencionaba, nuestra principal formación es la certificación internacional en coaching y en programación neurolingüística. La próxima comenzará en la Ciudad de Valencia a partir del mes de marzo y termina en el mes de julio. Cubre un total de 200 horas académicas y la persona obtiene una doble titulación, como coach profesional y como practicante en programación neurolingüística. En la Ciudad de Caracas esta misma formación comienza para el mes de septiembre, terminando en el mes de diciembre. Mientras que este martes 24 de enero comienza nuestra octava edición del practicante de programación neurolingüística. Son nuestras próximas certificaciones a comenzar, nuestros próximos cursos y talleres. ¿Qué materias ven en esos cursos y certificaciones? Muy bien, una de las cosas que nos enorgullece muchísimo es darle al coaching no solo una perspectiva teórica sino una perspectiva práctica. Así que en la certificación se valora, la certificación de PNL viene incluida con el coaching más prácticas y pasantías profesionales. Esas son en esencia nuestro plan y nuestro programa académico. Excelente, vamos a continuar conversando con el licenciado José Bermúdez, director académico de Caracas Coaching luego de la siguiente pausa.